Hola, bienvenidos a Rolando Studios. Hoy día vamos a aprender a insertar tablas en esta plataforma Joongla que ya hemos estado viendo. Además también vamos a ver cómo podemos gestionar algunos archivos de multimedia, como pueden ser imágenes. Y también vamos a ver cómo cambiar nuestra plantilla de Joongla a otras que podemos tener. Bien, en este caso como pueden ver yo ya tengo ejecutado acá mi Joongla. Por aquí estoy dejando un link para el video de cómo se instala o se configura Joongla en este caso. Bien, en este caso como pueden darse cuenta solamente está por defecto la presentación inicial de Joongla nada más. No tengo nada, solamente tengo acá el menú principal. Vamos a crear una nueva página y en esta página vamos a hacer las cosas que he mencionado. Bien, para este caso lo que vamos a hacer en primer lugar vamos a crear una nueva categoría. Vamos a gestor de categoría. Y vamos a crear en este caso una categoría. Acá tenemos la categoría principal. Voy a agregar una nueva categoría. En este caso la categoría lo vamos a llamar, como ya lo hemos ido mencionando ya, publicaciones. Acá también vamos a colocar publicaciones. Y nada más, vamos a guardar y vamos a cerrar esto. Vamos a organizar en este caso, ¿no? Bien, una vez que ya tengo esto ya me voy aquí a contenido y voy a gestor de artículos. Y acá en este gestor de artículos vamos a crear un nuevo artículo. Hacemos clic en el nuevo. Y aquí vamos a colocar este, por ejemplo, una página de ejemplo, ¿no? Vamos a colocar acá un ejemplo 1. Vamos a colocar ahí. Listo. Bien, ¿qué categoría? Vamos a seleccionar nuestra categoría publicaciones, ¿no? Esta vamos a colocar acá con texto. Esta es mi primera página de ejemplo. Vamos a poner acá la primera página de ejemplo. Bueno, para este caso, página de ejemplo. Bien, en este caso vamos a guardar y cerrar. Guardamos y cerramos. Mensaje guardado. Bien. Lo que vamos a hacer es que aquí quiero que aparezca esta página de ejemplo acá en mi menú principal, ¿no? No, 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 no tengo ya esto, ya lo he visto en un video anterior. Vamos a menús. Vamos a gestor de menú. Y en este gestor de menú lo que vamos a hacer es modificar acá nuestro menú principal. Vamos a menú principal. Porque quiero que aparezca el menú principal. Y acá en el menú principal vamos a agregar un nuevo elemento. Hacemos clic en un botón nuevo. Y acá vamos a seleccionar el tipo de elemento que, en este caso, necesito. Y lo que voy a hacer son artículos. Y lo vamos a artículo, en este caso, artículo simple. Y vamos a agregar aquí, debe aparecer artículo simple. Ahora sí me dice seleccionar qué artículo. En este caso es ejemplo, ejemplo 1, ¿no? Bien, le voy a llamar como ejemplo 1 también, para tener la idea. Ejemplo, ejemplo 1, alias también puedes colocar el mismo nombre, ejemplo 1. No hay ningún problema. ¿Dónde va a aparecer? ¿En qué menú? El menú principal lo dejamos ahí. Y, bueno, guardamos y cerramos nada más. Listo. Bien, una vez que sea guardado, lo vamos sacando a esta vista previa. Voy a dar un actualizar. Recuerden, miren, se está viendo solamente inicio. Actualizo. Y ahora debe aparecer ejemplo 1. Entonces hago clic acá en ejemplo 1. Y debe aparecer, acá está mi primera página, ¿no? Esta es mi primera página de ejemplo. Bien, hasta ahí. Esto ya lo sabemos. Vamos ahora a insertar una tablita acá. Vamos nuevamente arrolando aquí a nuestro panel de control. No vamos a contenido, no vamos a gestor de artículos. Perdón. Ya está, está bien. Vamos aquí ahora a nuestro artículo. Vamos a ejemplo 1, porque ese es el que vamos a editar. Bien, en este caso, como pueden ver, no tengo muchos controles. Esto ya también lo hemos visto ya anteriormente. Lo que tenemos que hacer es activar la opción de extendida de este control, de este plugin. Vamos a cerrar. Cerramos artículos, porque no tengo los controles que necesito para una tabla. Ahora sí me voy a extensiones. Y acá en extensiones le voy a hacer clic en gestor de plugins. Y en este gestor de plugin, ya saben, ya me voy acá a editor de este plugin que es TiniMCE. Hago clic ahí encima. Y esperamos que descargue las propiedades de este plugin. Y nos vamos a la opción acá, pestaña, opciones básicas. Bien, en cada funcionalidad le damos extendida. Y bueno, no hay nada que hacer aquí, más que guardar y cerrar. Luego que se guarda y se cierra, vamos nuevamente a contenido y nos vamos a artículos. Regresamos nuevamente a nuestro artículo ejemplo 1. Le damos clic encima en ejemplo 1. Y vamos a editar este artículo. Bien, ya estamos como pueden ver dentro del artículo. Y ya tengo varios controles acá. Y vamos a hacer un enter. Y voy a insertar una tabla. Bueno, en esta tabla lo que voy a hacer acá, voy a insertar este... Vamos a insertar en este caso una tablita de dos filas por tres. Dos columnas por tres filas. Dos por tres y le damos insertar. Bien, lo que estamos viendo ahorita es lo que es insertar tablas. Miren, acá me aparece esto. Voy a poder estirar acá. Vamos a colocar acá número. Vamos a colocar acá número. Vamos a hacer esto así. Siguiente número acá. Y acá vamos a colocar nombres. Algo sencillo nada más para hacer la demostración. 0, 1. Y acá vamos a colocar 0, 2. Acá puedo colocar Rolando. Y acá puedo colocar Carlos. Y vamos a... Guardamos y cerramos estos cambios. Bien, una vez que lo guardo y lo cierro, nos vamos a ir acá a nuestra vista previa para ver las modificaciones que se han hecho. Actualizamos esto. Y como pueden ver, ya está organizada nuestra información en este caso. Pero miren cómo está apareciendo. Está apareciendo muy simple. Muy pobre. Entonces vamos a cambiar. Vamos a seguir editando, configurando esto. Nuevamente voy a contenido, gestor de artículos. Vamos acá. Perdón, ya apareció. A veces no nos damos cuenta. Acá está ejemplo 1 más de frente. Le damos para editar. Nuevamente va a aparecer nuestro artículo para editar. Bien. Voy a seleccionar toda esta fila. Voy a cambiar el color. Por ejemplo, aquí le vamos a colocar el color negrito. Vamos a poner rojo. Y negrita le vamos a aplicar para que se vea un poco más. Bien, ahora vamos a aplicar color de las celdas o de la fila. Vamos acá, donde dice propiedades de la fila. Y nos vamos aquí, donde dice la pestaña avanzado. Y le vamos a dar color de fondo. Le voy a colocar aquí, en este caso, un color amarillo. Vamos acá a paleta. Vamos a colocar este tono de amarillo. Y le damos a actualizar. Y como pueden ver, ahora ya aparece de color amarillo. Voy a seleccionar estos dos de acá abajo. También igual, de la siguiente manera. Nos vamos a avanzado. Y le voy a colocar otro color también para esas celdas. En este caso, vamos a cambiar un color, un tono naranja. Y ya está. Bien, vamos a guardar. Vamos a guardar y cerrar. Vamos a guardar y cerrar. Y ahora lo que vamos a ver es cómo se está mostrando vista previa. Actualizo. Y en este caso, como pueden ver, ya aparece de la siguiente manera. Ya se están mostrando los colores de la tabla. Vamos a ver qué más podemos hacer con esta tabla. Voy aquí nuevamente a panel de control. Ejemplo 1. Espero que cargue. Y vamos a entrar nuevamente a nuestro artículo para modificar. Bien, voy a seleccionar en este caso la tabla. Y vamos aquí. Click aquí en el mismo icono de la tabla. Y en este icono de la tabla vamos a encontrar uno en Avance. Aquí en general, borde. Vamos a aplicar borde en este caso. Le vamos a colocar tres para exagerar. Y nos vamos aquí donde dice avanzado. Y le voy a dar el color del borde. En este caso, le vamos a colocar un rojo. Listo. Y actualizar. Ya ven, como pueden ver, ya aparece el color del borde. Y le vamos a dar guardar y cerrar. Vamos a guardar y cerrar. Para este caso. Esperamos que cargue. Vamos a la vista previa nuevamente. Le damos a actualizar. Y vamos a ver cómo se muestra. Bien, como pueden ver, ya se está mostrando ahora con su borde. Bien, vamos nuevamente a ejemplo uno. Lo que creo que está demasiado ancho la tabla porque está saliendo de lo que es el borde. Vamos a seleccionar. Si sale, simplemente lo puedo hacer esto. Vamos a guardar y cerrar otra vez. Esperamos que se guarde y se actualicen los cambios. No vamos nuestra mente a vista previa. Actualizo. Y esta vez ya está dentro de nuestra área que se debe mostrar. Bien, de esta manera, como pueden ver, puedo cambiar, en este caso, los colores de una tabla. No hay cosa difícil acá. Simplemente puedo controlarlo así. Vamos a seguir editando. Vamos a hacer un Enter ahora. Voy a insertar, en este caso, otra tablita. Vamos a insertar otra tablita. En este caso voy a insertar dos columnas por una fila. Bien, ahora lo que vamos a hacer son imágenes. Vamos a hacer imágenes. Bien, en esta de acá, nuevamente estiro y acá voy a colocar mi imagen. Un texto simple. Y aquí vamos a alojar una imagen en esta siguiente celda. Bien, para esto lo que sí tengo que hacer es, vamos a guardar y cerrar estos avances. Tengo que ir a lo que es este, en este caso, al gestor de multimedias. Para poder insertar imagen. Vamos acá a contenido y acá está gestor multimedio. Bien, pero yo lo recomiendo en este caso, primero trabajar las imágenes. Vamos a ver nuestra carpeta de imágenes que voy a agregar. Se supone que ustedes deben tener las imágenes. Las imágenes para Internet tienen que ser a medida para que no cause el problema de, a la hora que va a cargar, ¿no? Demore mucho. Bien, en este caso, como pueden ver, hay imágenes que están acá. Acá, estos también ya les he explicado, están demasiado grandes las dimensiones, 1920 x 1080, demasiado grandes. Entonces podemos hacer con este programa nada más que nos ofrece el Microsoft Office. Clic derecho con el Microsoft Office Picture y cargamos las imágenes, en este caso las que tengo, ¿no? Y acá les puedo bajar la capacidad. Selecciono todos y nos vamos a editar de imágenes. Y acá donde dice cambiar tamaño, hacemos clic ahí y le damos cambiar tamaño acá nuevamente. Porcentaje del ancho en este caso, vamos a marcar acá y le vamos a dar 25%. Y como pueden ver, 25% ya sale algo de 4 o 4.80. Vamos a hacerlo más pequeño, 20% y así ustedes le pueden dar más grande, ¿no? O más pequeño. Le damos clic en aceptar y se pone todo en asterisco. Bien, ahora lo que vamos a hacer, hacemos clic aquí en guardar. Y esperamos que se actualicen todas las imágenes. Recuerden que deben hacer una copia porque si no estarían reemplazando los archivos originales. Bien, una vez que tengo eso, ahora sí me voy a gestor de multimedia, contenido aquí, gestor multimedia. Esperamos que cargue gestor multimedia. Y en este caso, como pueden ver, aparecen las carpetas que almacenan, en este caso, archivos. Pero no tengo una carpeta específica para mis imágenes. Entonces, debo crear una carpeta. Vamos acá a este botón que dice crear carpeta. Hago clic ahí en crear carpeta. Y le vamos a colocar la misma carpeta que he colocado, img. Y le doy clic en crear carpeta. Bien, en este caso ya apareció la carpeta img. Hago clic sobre esa carpeta. Y como pueden ver, no tengo ninguna imagen. Entonces, nos vamos acá a este botón que dice subir. Hago clic en este botón subir. Y me dice elige los archivos. Entonces, hago clic acá en elegir archivos. Y me voy a la carpeta donde tengo este almacenador. Selecciono mi carpeta aquí. Todos los archivos que tengo ahí. Y le doy clic en abrir. Dice ahí seis archivos por subir. Y le doy iniciar subida. Bien, en este caso lo que se va a hacer, va a subir todas las imágenes. Ya están ahorita, por ejemplo, ya levantadas. Bueno, en este caso no hay nada más que hacer. Ya se han cargado las imágenes. Puedo crear otra carpeta. Puedo subir más imágenes. Bien, ahora sí, nos vamos a contenido nuevamente. Vamos a nuestro gestor de artículos. Y en nuestro gestor de artículos, nos vamos a nuestro artículo ejemplo 1. Voy a entrar nuevamente a modificar en este caso la página. Bien, vamos más abajo. Aquí está la tablita que había dejado ya pendiente. Y me ubico en la segunda celda en que voy a agregar una imagen. Selecciono esta celda y hago clic acá en imagen. Acá hay un botón imagen que dice canon. Bien, en este caso me aparecen los directorios, las carpetas que están acá de Joomlai. Y lo que voy a hacer acá es hacer clic en esta carpeta de imagen que ya la he creado. Y en este caso selecciono cualquier imagen que tenga. Bueno, voy a seleccionar esta primera. Y le doy insertar. Bien, en esta vez, como pueden ver, ya se está insertando la imagen. No hay nada más que hacer aquí. Y le voy a dar guardar y cerrar. Bien, en este caso lo que voy a hacer es mostrar la vista previa. Y le damos actualizar. Y de esta manera, como pueden ver, tengo mi imagen. Bien, en este caso lo que vamos a hacer, vamos a crear la tablita también nuevamente. Porque me está mostrando en forma desorganizada. Entonces vamos a colocarle la tabla. Y le hacemos clic aquí. Vamos a mostrarle los bordes. Vamos a colocar borde 2. Y le vamos a colocar un color de paleta negro. Actualizamos. Guardamos y cerramos. Listo. Vamos a actualizar esto. Y me debe aparecer de la siguiente manera. Muy bien. De esta manera, como pueden ver, tengo almacenada mi imagen. Bien, vamos a hacer, en este caso, de esta manera ya se ha culminado lo que es insertar imagen. Bien, lo último que me queda es explicarle cómo, por ejemplo, vamos a cambiar las plantillas. Vamos a gestor acá de plantillas. Y como pueden darse cuenta, la plantilla que tengo es esta de acá. Vamos acá a gestor de plantillas. Y en este gestor de plantillas voy a ver las que están por defecto. Acá tengo sitio y voy a marcar esta que dice por defecto. Marco la estrellita. Y ya se activó. Vamos aquí ahora a ejemplo 1. Actualizo. Y de esta manera tengo otra plantilla. Bien, eso es todo. Simplemente puedo regresar a la otra plantilla anterior. Y así las cambio las que deseo. Bien, ahora vamos a tratar de cargar una plantilla que ya tengo descargada. Ustedes pueden descargar de internet una plantilla cualquiera. Bien, en este caso, por ejemplo, tengo esta plantilla. La plantilla que está por acá. Está empaquetada. Lo vamos a cargar acá en... Acá en... Para poder cargar la plantilla de este enjunto. Bien, para este caso nos vamos a extensiones. Y nos vamos a clic acá donde dice gestor de extensiones. Bien, en este caso aparece por defecto que dice subir archivo de paquete. Simplemente acá voy a seleccionar el archivo. Vamos a la carpeta donde está mi archivo empaquetado. Acá está. Lo selecciono y le doy clic en abrir. Simplemente hago clic en subir e instalar. Y ya está, ¿no? De esta manera la plantilla se ha subido. Entonces me voy ahora a extensiones. Gestor de plantillas. Y en este caso ya aparece acá. Entonces como pueden ver, simplemente la marco por defecto el que dice sitio. Hago clic aquí en la estrellita. Y esperamos que cambie. Vamos a ejemplo 1. Aquí en nuestra vista previa. Esta es nuestra plantilla anterior que hemos visto, como la hemos cambiado. Y ahora vamos a cargar nuestra plantilla que le hemos descargado, ¿no? Así ustedes pueden entrar a cualquier sitio web. Las plantillas de Juni pueden descargar cualquiera, ¿no? Bien, actualizamos y vamos a ver cómo es la plantilla. Cómo me muestra. Bien, esta es la plantilla que me está mostrando de la siguiente manera. Bien, ustedes pueden en esta plantilla modificarla después. Pero este es el diseño de la siguiente plantilla que estamos mostrando. Bien, y es así que nosotros podemos también aplicar las plantillas y cómo podemos subir plantillas empaquetadas para poder cambiar la presentación o diseño de nuestro sitio web. Bien, no hay nada más. Hasta aquí se ha cumplido lo que es ver tablas, insertar imágenes y cambiar las plantillas. En este caso con lo que son extensiones para esta plataforma web Juni. Bien, más adelante haré más cosas aquí en Juni. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Muchas gracias.